¿Cómo se ha evolucionado el mercado? Tanto en el área para empresas agrícolas, para gobiernos, empresas mineras, petroleras, etc. Pero con la evolución de la tecnología fuimos evolucionando también y hoy somos realmente una empresa de tecnología. Una empresa de tecnología donde hacemos uso de diferentes herramientas y lo que por ahí nos cambió en los últimos años es la plataforma móvil como a muchos de los usuarios. De hecho hoy, si yo cuando uso el celular, bueno en mi caso uso un iPhone, tengo en mi mano por ahí 8 millones más de capacidad de procesamiento de lo que tenía nuestra primera computadora en 1982. Entonces eso realmente me resulta increíble. Me resulta increíble por un lado, pero por el otro nos abre nuevos desafíos. Y como empresa siempre hemos tratado de proveer a nuestros usuarios soluciones innovadoras. Ahora bien, el mundo hoy entre los desafíos que nos ofrece es tal de la cantidad de información. Si nos ponemos a pensar en perspectiva y de acuerdo a estudios, cuál es el volumen de información existente hoy actualmente en las redes y en internet, estamos en el orden de los 2.7 Z bytes. Para que tengan una idea de eso significa 22.000, 202.000 millones de iPads, 202.000 millones de iPads de 16 gigabytes cada uno acumulados. Eso daría una idea de cuánta información hoy está disponible para cualquier usuario. Ahora el problema y el paradigma es qué hago con esa información, cómo la proceso, qué sistemas utilizo. Y nosotros lo que ofrecemos es una plataforma geográfica. Porque creemos que la plataforma geográfica es el medio adecuado para analizar, enriquecer cada uno de esos datos y en definitiva mejorar la gestión de las organizaciones. Para ello lo que usamos es, somos distribuidores exclusivos de la plataforma geográfica número uno del mundo que está desarrollado por una empresa americano que se llama ESRI. Nosotros somos una empresa 100% argentina. Tenemos oficinas en Buenos Aires, Tucumán, Neuquén y una subsidiaria también en Estados Unidos para trabajar a nivel regional en algunos proyectos específicos. Realmente esto de esta plataforma geográfica como base para este enriquecimiento y manejo y gestión de los datos, ¿la tenemos que usar? No, no la tenemos que usar, pero deberíamos usarla. Porque es una plataforma por la cual nos permite encontrar patrones y encontrar soluciones que de otra forma serían muy difíciles de lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!